La doctora Vlada, del Departamento de Traumatología, es la encargada a lo largo del día de organizar las familias con sus bebés para bajar a los búnkeres mientras se mantenga la alerta que se activa ante una posible amenaza hacia Odessa, uno de los objetivos de las tropas rusas. En la sala de cuidados intensivos y reanimación de neonatos quedan algunos bebés, que no llegan a pesar ni un kilo, y están intubados o esperando una operación. Ellos no tienen la posibilidad de ser bajados a los búnkeres, por lo que a las sanitarias solo les queda una opción, apagar la luz para evitar ser vistos y proteger todo lo posible la planta, incluso con colchones. En la actualidad, Odessa vive una calma tensa después de que el presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, indicará hace dos semanas que la ciudad portuaria podría ser atacada por los rusos, que tienen fragatas colocadas cerca del puerto. Ante esta situación, muchas mujeres y niños han decidido huir del país, superando ya, según datos de la ONU, los tres millones de refugiados, lo que se considera el exilio que avanza más rápido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.